Y miren qué precioso este florero. Este lo compré en la Goodwill a $3.99 y pienso que fue una buena compra. Miren qué precioso está este florero. Es así blanco, pero bien blanco, así brillosito. Está súper elegante. De alcurnia, what? Y pues me encantó. A ver dónde lo pongo y cuando lo empiezo a usar se los enseño. Pero miren qué preciosidad. Miren qué preciosidad de florero. Y como que le va también a las botellitas estas, ¿no? De alguna manera. También compré esas toallitas. Son servilletas y de tela y están bien preciosas. Están así como de la... diseño este de Tahiti. Las palmitas. Y estaban a un dólar cada una. Estas estaban de la... Estas fueron de una segunda diferente. Me sé que se llama... Out of the Closet o algo así. Fuera del Closet. What? Lady Phoenix es trampas. Pero están súper cute porque tienen las palmitas. Y también tenían como un tape así de papel contacto. Contact que quería comprar. Pero no lo compré. Pero era igualito. A lo mejor voy por él. No sé. Pero están súper cute. Las palmitas me encantaron. Y también el material y el color así en cremita. Están súper cute. Luego encontré esta botella que me encantó. Estaba también ahí en la misma segunda del Closet o algo así. $4.50. Y pues es una botella hermosa. Como dice ahí Chateau Bourdieu. No sé. Es una... De un vino yo creo la portada. Pero esta botella está preciosa. Es en color así como caramelo. La madera. Y está súper cute. Miren de acá arriba. Está preciosa con el pedazo metálico. ¿Y qué creen que es? Yo al principio no sabía qué era. Pensé que era solamente una botella. Y le vi acá abajo. Y es para... En efecto trae pimienta ahí abajo. Adentro. Es para ponerle pimienta. Y pues ahí nada más le tuercen ahí en el plato. Y pum sale la pimienta para afuera. Pero no sabía al principio. Pero está súper cute. Me encanta. Y si ustedes han visto estas clases de Peppermill. Lo que se les llama. Están súper caras. Especialmente algo así. Que se ve medio vintage. Así. Más rústico. Está preciosa esta botella. Imagínense poniéndola aquí arriba de esta servilleta también. Se mira súper cute. Luego miren que compré también. Este es un baldecito para poner hielo. Como dice ahí Ice Yellow. Y me gusta mucho porque tiene este lazo. Estas hojitas que tiene al lado. Como que me recuerdan mucho así. No sé. Tipo rústico. Y me gusta mucho. Tal vez como Farmhouse Decor. Casa de Campo. No sé. Y pues ya tengo baldecitos así para el hielo. Pero este no sé por qué me gustó tanto. Este fue de la Goodwill a $4.99. Así que es un buen precio porque está bastante grandecito. Y me encantó. Y ahora les voy a enseñar lo que me encantó más de todo. De ahí es la segunda de la Goodwill. Y es la última pieza. Miren nada más. ¡Qué preciosidad! Este fue de la Goodwill a $5.99. Miren nada más. ¡Qué precioso! Está así en forma como de un stop sign. ¿What? Está así como en una forma de un stop sign. ¿No? ¿What? Un octagon. Algo así se le llama. Pero está súper hermoso. De alcurnia. Este espejo me encantó. Está así muy bien hecho. Y por $6.59. Pienso que fue un gran precio. Estoy pensando hacer un DIY con él. Y cuando lo haga pues claro vengo y comparto con ustedes. Y pues es todo por ahora. Espero que les haya gustado este haul. Si les gustó regalenme un like. Compartan. Suscríbanse. No olviden comentar aquí abajo. Díganme qué les gustó más. Y si ustedes sabían que esto era para la pimienta. Porque yo no sabía ni papas. ¿What? Y los quiero mucho. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y siempre sean felices. Y feliz decorando. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos.